FEDERACION FEDERACION de la construcción, TABACADOR, PASA y CIMIENTO de la nación. FEDERACION, nuestra bandera a declarar, allá en la altura del Tijeral, creando patria popular. Tomo el martillo y a golpear, con el trabajo hay que triunfar, con materiales de mi país, el socialismo hay que construir. Tomo el martillo y a golpear, con el trabajo hay que triunfar, con nuestra fuerza y unidad, pueblo de Chile avanzará. Tomo el martillo y a golpear, con el trabajo hay que triunfar, con materiales de mi país, el socialismo hay que construir. Tomo el martillo y a golpear, con el trabajo hay que triunfar, Tomo el martillo y a golpear, con nuestra fuerza y unidad, pueblo de Chile avanzará. FEDERACION, FEDERACION de la construcción, FEDERACION, 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 nuestra bandera a deflamear, allá en la altura del Tijeral, creando patria popular.